¡Hola amigos! ¡Hola! No, esto que hagamos de soltar no lo hicimos a propósito No, nunca haríamos algo de propósito Estamos de vuelta en Portal 2 Porque estamos esperando el 3 ¡Oh! ¡No! ¡Handlight 3! ¡Oh! ¡Handlight 3 confirmado! ¡Handlight 3 se confirmó! Voy a hacer un portal hacia el mundo del Halflight 3 ¡Al tiro! ¡Oh! ¡No me digan eso! ¿Digo que Halflight 3? No sé Yo ya perdí toda mi expectativa Yo creo que va a salir cuando mi hijo tenga 23 Que va a ser como 60 años más Cuando mi hijo tenga 23 O sea que lo voy a tener a los 40 años La edad específica Bien Estamos de vuelta en el puzzle más entretenido El juego cooperativo más entretenido ¡Oh! ¡Esto es bacán! ¡Oh! ¡Yo lo quiero! ¡Esto es bacán! ¡Floto! ¡Sí! ¡Oh! Pon un portal ahí ¡Qué onda! Pon un portal ahí Y ahora ponlo en alguna otra parte Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Va a llegar al botón! ¿Lo apuesto con el cuerpo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡La gravedad, loco! ¡Ah! Ahora te estás esperando que llegue Güero Sí, tienes que sacar tu portal Mira, ahí está Güero flotando en el agua Ahora te voy a salir, si querés Puede debajo Sí, pero queremos ¡Flunel! ¡Ah, ya! ¡Es que si se sale uno! ¡No! El pucho está correcto Yo pensaba que era como que podía durar ¡Me cagaste! ¿Pero cómo? Yo sabía que tengo que hacerlo ¡Wow! Sí, esta es impresión a la mecánica de los portal 2 Yo soy el monito de prueba y Güero es el... El que cree que hace ¿El que cree que hace qué? ¿Que hace lo hace? ¿Que hace cosas? ¡Hace lo hace! ¡Cáchate! ¡Este capítulo lo has auspiciado por hace! ¡Hace lo hace! Espérate, no, no ¡El test de blancura! Eso, dale Ahora tú tenés que apretar la otra hueá, ¿no? ¡Ahora! Porque si me salgo voy a... Sí, voy a morir Sí Yo creo que hay que dejar como una... No sé cuál es mi portal No sé cuál es mi problema Pero asumo que será el azul Bien ¡Chao, pucho! ¡No, po! ¡Ah, muy bien! De nada ¡Ah! ¡Ah! Bueno Poco a poco Vi mi muerte Vi mi muerte ¡Ah! ¡Tráfico aéreo! Tráfico aéreo Colisión Bueno, un hueón como... ¡Pip! 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 Como vestido con un gorrito así Con luz Oye, sí, eso es tráfico ¿Es todo lo que tiene Klaus? Sí Ven, cabrón ¡Primera etapa! Pero eso es para introducirle Es que... Este juego... Este juego es genial Este juego es... Este juego es muy bueno Este juego es... Está muy bien hecho Los... Este juego es... ¡Ah! Este juego es... ¡Uuuh! Eso no había que ser Esto, esto hay que hacerlo Sí, es que... Está diseñado muy bien El diseño es... Es fantástico Yo me acuerdo que... En uno de los trailers De este juego Yo... Estos eran los juegos que yo más... Más jugaba Más quería jugar Como veía los trailers Me informaba Leía online Ya Fue como un juego muy así Que... Mucho hype Ya Hype Y uno de los trailers Me acuerdo que había como un... Como unas... Como unas ventilaciones Como unos tubos Que... Absorbían todo Estaban como unas piradoras Así ¡Ush! Ya Y después lo sacaron Y la versión final del juego No está Es raro eso ¿De verdad? Sí De haber sido como que... Confundía mucho a las personas No sé Mira, yo me paro acá Y tú tienes que ir para allá Pero había muchas cosas entretenidas Que tenía este juego De hecho Este juego Portal 2 Dato rosa del día Ya Originalmente No iba a ser de portales ¿Cómo no iba a ser de portales? No iba a ser de portales Iba a ser de otra cosa Completamente diferente Solamente que... ¿De qué iba a ser? Es que nunca lo han dicho Ahí tenía que saltar uno Ahí en ese... Dale, salta Porque yo no puedo saltar ¿A dónde? Porque si no se muere Allá en la entrada Tienes que estar en ese saltarín En el saltarín Ahí Ojalá es un tri No Al agua Era más arriba Siempre me haces lo mismo Ah, nunca te hago lo mismo Sí Me matáis como dos veces Siempre hago cosas distintas Me matáis como dos veces No, yo no voy a ser el monito De prueba Ah, pero tú tienes que poner Esos dos portales No Me va a latar Se taimó Bien Empezamos a subir bien Oye, sí Yo estaba hablando De que este juego No iba a tener portales Se iba a llamar Portal 2 Y no iban a haber portales No, en verdad Nadie sabe muy bien Qué es lo que... Cómo iba a ser la mecánica Pero al parecer No iba... No era con portales Sino que era con otra Una mecánica llamada F-Stop F-Stop Así se llama Y... Si la tiro por acá se puede Parece que era súper buena Pero los testers Cuando probaron el juego Dijeron como Esto es bacán Pero en verdad No hay portales Claro Y como que los de Val Dijeron como Ya, filo Pongámosle portales Y guardaron la mecánica Y la están guardando Para otro futuro juego Y nadie sabe qué es Pero parece que es súper buena Oye, si me salgo acá Abierto mis portales Eso no es tan bueno De hecho Vamos a seguir con la continuación De Dato Rosa Mientras ustedes Me atropeo Dale, no más Dale, no más Se deshizo Sacaron otra Ah, yo saqué Ya Cachai que nosotros Hacemos todo como Con basquetbol Como Toma compadre Ese está No, no, pero yo creo que Ya se lo tendrías que hacer Toma compadre Toma compadre ¿Qué cosa? Pide una nueva pelota Y te déme la nueva Ya ¿Pero por qué? Pero ahora pon un portal El portal rojo Donde termina El camino Del círculo Pero mira Ahí te va Sí Pone el portal ahí Y después te quede ir para acá No 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 necesito la pelota Necesito que la pelota viaje La pelota viaja No, es como tres caminos Ya, ya Sales de ahí Vuelve para abajo Ya, pero si van a ir mis portales Sí, no necesito tus portales Por ahora No, no te necesitan No, pero sí Ahora sí Necesito que ponga ahí Donde está la opción azul No Donde está la opción azul No ahí No ahí Allá Eso Y otro al otro lado Justo de ahí Para que siga Para que continúe No, no, no Al otro lado De esa pared Acá No, de la otra pared De esa pared Ah Ah Claro, tenés que bloquear el láser Sí Tenés que bloquear el láser Muy bien Pumba Ya Ey Oye, esta guada está más peluada que la minera No Ponle colores No lo habría pasado si no fuera por Gamefax 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 Y era como Te metí ahí Era un walkthrough Y era como Un archivo de texto Así Onda horrible Onda tenés que Sí Sí, pésimo Pésimo Nintendo.com Es como Neo Seeker Neo Seeker Qué activo Como Game Trailers Yo me acuerdo Onda haber visto El trailer Del Playstation 3 El año 2006 En Game Trailers Viajos tiempos Aquellos Bien Oye, yo estaba hablando de F-Stop Wow, qué pasó Qué está pasando Se abrió como una Dale, bueno No Ponte tú acá Párate tú acá No Pon tu portal En la opción azul Y en ese que lo tení Ey, no Ese Ya Ahora mire lo siguiente Podría ir No, estáis puro jugando Yo creo Wow Chao No, mira Lo que hay que hacer es Yo pongo un portal aquí Y otro acá Y otro acá Ya ¿Y tú ponías uno acá arriba? No, ahí no se puede O sí ¿Es una muralla eso? Sí, pues se puede No, no, no Es una Es para pegarse Sí Eso es para pegarse Porque uno tiene que salir disparado Por ese bollo Y pegarse ahí Cosa de caer En este de acá Ah, ya Ah, eso Muy bien Sí, de hecho eso hay que hacer Sí Pero no sé cómo salir disparado hasta allá Ese problema Tienes que tener suficiente Tienes que tener alguna, claro Como tirarte de alguna Pero ya, pero es que necesitamos de alguna forma caer desde bien arriba ¿Cómo caer desde bien arriba? Buena pregunta Buena pregunta Por eso ya Ah, ese, ese, ese Te quiero ir inverso Te quiero ir inverso Perdón Gracias Ya Tiene el portal listo Sí Yo ya estoy listo Tú dirías que tener El El amarillo acá El No No El amarillo acá, joven Pero no Pero no, no Mejor tener El rojo El chico El rojo es ese Y ahora cambia Bueno, tú dispara ese Sí, tú dispara ese Ya Tú cambia el de que está en el portal Ahí, ese Bien Puff Puff Buena Buena, che Ahí hay un cubo Y el cubo seguramente es para poder Dejar el tabo Dejar la El cubo del amor El cubo del amor Ah, ahí puedo bajar Bien, muy bien Ya, ya estamos apretados este botón Cosa que pongo el otro Lo duro del tiempo Nice Nice Oh, la pelota Oh La pelotita No, es un cubo No Bueno, murió Oye, esa cosa me recuerda A una Un compactador industrial No sé Es como un compactador Es un compactador industrial Sí No, es que hay un video Aquí en YouTube Yo no pido un video estúpido Hay un video De la ultramáquina compactadora Y es como una máquina Que tú le pides Estamos yendo para arriba Che, pues tú Ah Pero no podemos ver El El Como que ir cayendo Y que justo le peguía eso No, pero no estás complicado ¿A dónde? ¿No está complicado? No, porque lo tiene que hacer uno Y después lo tiene que hacer el otro Como que el otro la ayuda El otro la ayuda Ya, perfecto No tiene que ser los dos simultáneos Yo quiero tirarme por el reflín Ya El reflín Entonces Caída del vacío Esto es como un reproductor de Windows Como la guay Con la música No, para Sí Tira tu maníba El visualizador El visualizador, sí Oye, iTunes tiene uno que es muy volado Onda Wow No se recomienda el uso de drogas psicotrópicas Si ocupan el visualizador ¿Es cuál? El de iTunes Ah, ¿en verdad? Sí, es como que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, no sé cómo se llama Es el visualizador Ponís control T Está en el iTunes y ponís control T Voy a verlo Voy a llegar a verlo Voy a verlo Voy a ver el tomarillo ahí No lo hagas Oye, el tomarillo ahí en el No veo No, no, ahí no, ahí Al otro lado Al otro lado al portal Ahí Ahí arriba No Muy tarde Ahí está Uy, por poquito Ay, te salvé Bueno Te podría matar ahora por todas las veces que me mataste Pero ¿Cuánto te mataba yo a ti? No ¿Cuál? Todo el rato ¿Una? ¿Una? ¿Y dejamos el siguiente para el siguiente? Sí, es El próximo capítulo de Portal 2 Bueno, va a seguir matando a Pucho No, me cagaste Me voy No, el VIP Fuera Fuera